Entre remedios y recetas pierden tiempo. Y Pita sigue respirando más rápido. Fíjate cómo se le hunde su pechito. Sus papás se están confiando. Y el tiempo va pasando. Esto ya no es una gripa. Si respira rápido, rápido a la unidad de salud más cercana. La gripa que se complica puede ser neumonía. Actúa tiempo contra gripe y neumonía. Consejo Nacional de Vacunación. ¡Gracias!